La vida nunca pensé que iba a ser así Que hay tiempos de sufrir Pero después de la tormenta sale el sol Y hay momentos que soy feliz Sueños que quiero yo cumplir Así es mi vida, la vida que vivo yo Recuerdo esos días que mis padres me decían Cuando tú llegues tan grande Vas a comprender Que en la vida no es fácil Hay que aprender a sonreír Porque mejores tiempos han de venir Sí, para todo hay una solución No importa la situación Una mirada hacia arriba hasta que salga el sol La vida nunca pensé que iba a ser así Que hay tiempos de sufrir Pero después de la tormenta sale el sol Y hay momentos que soy feliz Sueños que quiero yo cumplir Así es mi vida, la vida que vivo yo Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh La vida que vivo yo Yo hace poco se me hace un minuto Los minutos se me hacen horas Como quisiera borrar mi pasado Empezar de nuevo Y nunca atraparte esa tarde abandoné todo Ni como yo iba a saber que esa tarde yo nunca te iba a ver Quisiera parar el tiempo para que tú y yo juntos pudiéramos amanecer Ahora estás en el cielo cuidándome a mí A veces siento tus labios besándome No puedo esperar el día que me muera para que juntos estemos tú y yo La vida nunca pensé que iba a ser así Que hay tiempos de sufrir Pero después de la tormenta sale el sol Y hay momentos que soy feliz Sueños que quiero yo cumplir Así es mi vida, la vida que vivo yo La vida que vivo yo El tiempo pasa y no espera, mira hacia arriba y suspira El tiempo pasa y no espera, mira hacia arriba y suspira La vida que vivo yo El tiempo pasa y no espera, mira hacia arriba y suspira Y suspira, mira hacia arriba y suspira La vida que vivo yo El tiempo pasa y no espera, mira hacia arriba y suspira